Embellezar el cabello por fuera no hasta. Por eso junto con los expertos de CEDAL, desarrollamos el nuevo CEDAL Plus con Pantenol Provitamina D5. Un avance que reúne la tecnología de un dos en uno y el efecto nutritivo de la Provitamina D5, que penetra el cabello, nutriéndolo y fortaleciéndolo, desde la raíz hasta las puntas. Y su uso progresivo lo deja sano y hermoso. El nuevo CEDAL Plus con Pantenol Provitamina D5, belleza progresiva para su cabello.